¿De adónde las hechas? ¿Con el qué? Con el azar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la playa y era que estaban todas mohosas. ¿Con la sal? Con la sal. ¿El azar en los naranjos? Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. ¿Pestadores? Ah. Las saques y te echas a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo era el lado de la noche había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo vi, la estiré. Le puse un palo y se llega a la cocina. Eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho a la jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en el sur. Ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. Y tú. Y tú. Y yo te voy a la barri con tu paella. Y tú. El restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y la doy solamente paellera. Y yo te voy a la barri con tu paella. Con los dos sacos de arroz. Ay, llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla. Que traigo un paellero. Y yo te voy a la barri con tu paella. Y yo te voy a la barri con el bañador. Con el bañador con la paella. El cocinero. No vea. Va a Sevilla. Y me... Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas. Estamos llorando. Me cobró el tío la paella. A 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos. Hasta hoy. Me mandó por la noche. A mi mamá nomás el agua y por la mañana había subido. Me mandó por la noche. Cualquiera estaba ahorita en la paella. ¿A ver? Algo peor eso es en el barco ese del petróleo. En el prestige. ¡Eres tan trillense! ¡Y ya no trabajé más en la cocina! ¡Ya borrí sin la cocina! No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay, ya borrecí la playa! ¡Es mucho raro los dos! ¡Ya estás, Jesús! ¡No es para tanto, hijo! ¡Así yo no quiero arroz, Jesús! ¡Yo no quiero arroz ni en China! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay!